El respaldo de Dios está sobre aquellos que son fieles de corazón. Cuando el Señor te respalda, las cosas suceden de una manera que tal vez no esperas. Es Jesús quien está creando todo lo que te llevará a un mejor lugar mientras tú haces tu mejor esfuerzo. Génesis capítulo 39, versículo 23, la nueva traducción viviente dice José fue un hombre favorecido por el Señor. Atravesó grandes luchas y en todas el Señor lo ayudó. Pudo salir del pozo donde sus hermanos lo echaron, pudo superar las falsas acusaciones y la traición. También pudo sobresalir en la cárcel a la que injustamente fue condenado. Desde allí Dios le dio gracia y fue llamado al palacio real con honores y recompensas. Cuando enfrentas los desafíos y metas, sabiendo que Dios te respalda, las cosas suceden de manera especial. Las puertas se abren, las personas te ayudan, los contactos que necesitas aparecen, las ideas llegan a tu vida para ser levantado y bendecido. El Señor te respalda en la cárcel y también en el pozo. Desde allí los sucesos se van dando de una manera difícil de entender para nuestra lógica, pero es Él, quien moviliza los hilos invisibles que conectan las cosas. Hace que lo mejor suceda a nuestro favor. José amaba a Dios. Era fiel, obediente y esforzado. Por eso debes imitar su ejemplo. Así llegará el día en que serás llamado, levantado y bendecido a una posición que jamás imaginaste. Hagamos juntos esta oración. Padre te pido que me ayudes a ser como José, fiel y obediente en todo, que trabaja de corazón, poniéndote a ti en primer lugar. Abre las puertas para que sea prosperado en todo y sea llevado a una posición de influencia para ser de bendición. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.